Soy Kret Anderson, soy podólogo y hace más o menos 6 o 7 años estaba haciendo muchas cirugías reconstructivas en diabéticos. Después de las cirugías usaba lo que se conoce como vástago electromagnético, un dispositivo que tenía una bobina grande que disparaba fuerza electromagnética en la zona que se estaba reconstruyendo. Esta tecnología usa electricidad para crear un campo magnético que engaña a las células para que piensen que se están ejercitando. Esencialmente hace que su tasa metabólica esté muy alta y comiencen a trabajar muy rápido. Mientras lo hacen, se recuperan. Los músculos se recuperan más rápido, se envía más flujo sanguíneo al área. Las células sanguíneas dejan de aglutinarse y comienzan a fluir más libremente, y eso también ayuda a sanar los tejidos. Lo que he notado con el tronco óseo es que por encima de la zona que estábamos tratando no estábamos perdiendo hueso y vimos que el músculo se atrofiaba menos. Cuando vi esto, comencé a pensar que esta aplicación debería ser universal y que podía ser usada para toda clase de problemas. El dispositivo de vástago electromagnético que usaba para cirugía era una bobina grande con la que podíamos tratar un área aislada. Pensé que si pudiéramos tener una cama con muchas micro bobinas, dispersaría la fuerza electromagnética a través de los tejidos y eso sería extraordinario. Cuando el Dr. Anderson vino y me preguntó si me quería involucrar en esto y me habló un poco de lo que se trataba, mi respuesta inicial fue que esto era algo que ya se había hecho. No había forma de que algo así no existiera. Así que al principio fui un poco pesimista, no por no creer en la tecnología, pues creo en ella completamente, sino porque no podía creer que nadie se hubiera esforzado en proteger una idea como esta. Pero hicimos una búsqueda de patentes sobre el tema y nos dimos cuenta que no había nada como lo que queríamos desarrollar. Buscábamos algo a lo que prácticamente cada persona que haya sufrido algún dolor de la vida diaria pudiera tener acceso. Entonces la cosa más difícil de nuestra idea era encontrar a alguien que pudiera fabricarla. Mi nombre es Del Gleihil y mi experiencia está en la fabricación de productos de consumo. Hace varios años el Dr. Anderson se me acercó y me dijo, necesitamos tu ayuda. Si pudiéramos replicar lo que sucede en el exterior de este tallo óseo sería increíble porque está volviéndose un tejido muy saludable. Luego de ver las radiografías, nos sentamos en la sala de conferencias. Aún recuerdo a todos diciendo, si hacemos esto en una pierna o un tobillo, imaginemos lo que le puede hacer al resto del cuerpo. Así que inmediatamente ensamblé mi equipo, el que tenía de la compañía anterior, muchas personas inteligentes, mucho más que yo, y les dije, necesitamos recrear esto. Luego de varios meses llegamos a esta idea. Necesitábamos que estas microbobinas se ejercitaran y movieran las células suavemente. Empezamos a pensar que podíamos hacer una manta de cuerpo entero o incluso en una pequeña escala poner la tecnología en una bota. Y de hecho, esta es una muestra real que construimos. Era increíble. Veía pacientes a los que les había operado un pie y tuvieron el mismo procedimiento en el otro pie. Uno de los pies se trató con la bota y el otro no. La extremidad que se trató con la bota tuvo notablemente menos atrofia de los músculos, menos pérdida de hueso, más rápida recuperación y menos inflamación en un periodo de seis semanas. Así que realmente estábamos viendo lo que esperábamos ver. Mejora significativa y una curación más rápida. Pero entre más lo pensábamos, ¿por qué tratar solamente un tobillo si esta tecnología puede beneficiar el cuerpo completo? Realmente queríamos tener un concepto o un dispositivo que cubriera todo. Probablemente hicimos ocho o diez revisiones hasta que finalmente creamos la malla. El proceso nos tomó mucho tiempo, unos cinco años más o menos, trabajando en todo y durante ese proceso fuimos a varias empresas importantes. Empresas de dos o tres mil millones de dólares al año. Ellos vieron todo y también se emocionaron, pero seguíamos con la sensación de que queríamos ser capaces de llegar directamente al consumidor y no hacer de esto un producto médico muy costoso. Yo sentía que todo el mundo debería beneficiarse de esto. Esta es la versión pequeña. Tenemos tres versiones. Esta malla es flexible y tiene todas las micro bobinas incrustadas y vemos cómo se pueden volver alrededor del cuerpo, los hombros, piernas o brazos. Este producto, la malla, genera esta sobrecarga de la que hablamos antes. Este suave campo magnético pulsado que mueve o ejercita las células. Cuando vi la malla quedé impactado. Era algo revolucionario para nosotros, pues no era una manta voluminosa. Alguien podría usar esto fácilmente mientras ve televisión, está sentado o acostado. A nivel celular, esto es algo bueno para ver y muy fácil. Si te sacamos sangre antes de usar la manta, verás muchos de tus glóbulos rojos apilados, sin fluir libremente. Se ven cansados y desgastados. Así es como los veo y es lo que pienso. Cuando se aglutinan, no pueden usar toda su superficie o el área que va a absorber oxígeno, recogerlo y luego llevarlo a los tejidos del cuerpo. Luego de estar sentada en la malla por 30 minutos, te sacamos de nuevo la sangre y podemos ver que los glóbulos rojos están agitados, separados y cuando están así, tienen mucha más superficie para funcionar mejor. Si están aglutinados, no fluyen por los vasos sanguíneos muy bien. Tampoco tienen suficiente área para transferir oxígeno, recoger nutrientes y así sucesivamente. Así que este dispositivo las ayuda a separarse, agitarse y hacer que trabajen mucho mejor de lo que harían por sí solas. Lo he visto en atletas de competencia que se someten a reemplazos de rodilla y en la primera cirugía no tienen la malla. En la cirugía de ligamentos de la misma rodilla la usan y su ortopedista dice, no sé qué estás haciendo, pero te estás recuperando mucho más rápido que en la primera cirugía, no puedo creerlo. Pronto nos dimos cuenta que teníamos algo especial que nadie más en el mundo tenía, esta tecnología de micro bobinas, y nadie estaba teniendo los resultados nuestros, así que el siguiente paso era protegerla, porque era algo especial y uno de esos proyectos que se iba a presentar quizás solo una vez en la vida. Durante los siguientes meses desarrollamos todas las patentes, acá hay parte de ellas, tenemos copias, copias y tomos de patentes, algunas de ellas tienen casi 100 páginas, son muy detalladas, su uso, su diseño, para poder proteger el negocio y comercializarla apropiadamente. Esto que tengo acá es realmente uno de los grandes tesoros de Nimbus. Como cirujano de columna solamente puedo ayudar a una persona a la vez, y con una tecnología como esta puedo ayudar a muchas. Honestamente creo que todo el mundo debería tener una de estas, no puedo pensar en una razón por la cual la gente no quisiera usarla, o si no deberían estar usando una todos los días. Una vez desarrollada la tecnología y terminado el proceso de patentes, decidimos que debíamos reunir un capital, ya esto era algo único y especial. Le mostramos todo a Mark Jadson, que es un hombre de negocios, visionario de muchas maneras. Él vio la tecnología y dijo, lo que desarrollaron es increíble, pero debe ir incluido en un paquete, porque ustedes pueden activar las células y hacer cosas increíbles, pero también deben alimentarlas. Así que encontré una empresa de suplementos, encontré una compañía con un plan alimenticio y extraordinario, y si podemos poner las tres cosas en un paquete, va a ser impresionante lo que se podrá hacer. Estuvimos de acuerdo y de esa manera comenzamos con Mark Jadson, y tiene razón, esta compañía, unida a la tecnología CM2 y con excelentes suplementos que nutran las células y su plan alimenticio, es una tremenda empresa, tremenda oportunidad. El cuerpo es increíble y puede sanar casi todo, pero a menudo necesita un arranque. Lo que es más impresionante de la tecnología CM2 es lo que pasa cuando añades los suplementos apropiados. Las células pueden funcionar a su máxima capacidad. Mi nombre es Joel Rutwood, soy químico de profesión y he pasado los últimos 17 años enfocado en suplementos nutricionales. He hecho productos para decenas de compañías, enfocándome en productos para pérdida de peso, antioxidantes, suplementos para la salud articular y cosas de esa naturaleza. Mi meta es que se absorban en el cuerpo y soy muy bueno en eso, pero nunca me hubiera imaginado que habría un dispositivo exterior que mejorara la absorción en las células. Entonces al crear los suplementos para que trabajen con ese dispositivo, tengo una herramienta que no tenía antes. El personalizarlos para trabajar con la malla es realmente lo que los hace tan fuertes. Lo que hicimos fue una línea única con un propósito único. Cualquier producto puede tener su línea, pero no es personalizado para trabajar específicamente con la malla CM2. La línea de suplementos X2 Force contiene una variedad de productos que cubren una base amplia. El primer producto que tenemos se llama Pure y es un producto de desintoxicación que ayuda al cuerpo a limpiar el hígado y la sangre. Otro producto se llama Cime, que son enzimas digestivas que te ayudan a asimilar lo máximo de los alimentos que consumes. Otro se llama FLETS y es un producto increíble para apoyar la salud articular. Otro que tenemos se llama VIVE, que contiene antioxidantes y aumenta la cantidad de oxígeno. El último producto se llama BASE. BASE es un producto increíble de multinutrientes y fitonutrientes. Es un multivitamínico, pero no me gusta llamarle así ya que es mucho más que eso. Cuando tomas todos estos productos juntos, realmente sientes la diferencia, los beneficios. Te va a ayudar a hacer lo mejor que puedas hacer. Con el mundo de hoy, pasamos mucho tiempo estresados, en ambientes de polución, comiendo comidas rápidas, incluso si tratamos de alimentarnos saludablemente. Es difícil recibir los nutrientes correctos. Los suplementos son muy importantes para ayudar a completar el perfil nutricional. Así que al tomar los suplementos X2 Force, lo que hacemos es primero apoyar al cuerpo en sus habilidades naturales para mantenerse a sí mismo saludable y joven. Y al combinar los suplementos con la alimentación Nimbus, realmente recibes el paquete de salud completa. Lo recibes todo. Estás alimentándote saludablemente. Te sientes mejor. Tienes más energía. Los suplementos te proporcionan la habilidad de que tu cuerpo funcione más eficientemente y asimile mejor la nutrición que viene de los alimentos balanceados que vas a comer. Al usar eso con la malla CM2, se completa el círculo. Una de las cosas que disfruto y que he podido hacer en Nimbus, que no pude hacer antes, es poder usar los nutrientes que siempre quise. Por ejemplo, en puré, la silimarina. Si pudieras probar ese ingrediente nunca tomarías el producto porque no sabe bien, pero tiene efectos maravillosos. Entonces, al tener la dosificación que tenemos y al tener la malla CM2 que aumenta su eficacia, puede usar la silimarina a su mayor efecto sin ese problema. Esto es algo que siempre quise hacer. Cada uno de los productos de Nimbus es una historia similar, donde tengo los nutrientes disponibles que puedo usar y que no había podido usar en el pasado. Cuando se consumen suplementos normales, lo que pasa es que se absorben en tu cuerpo, van al torrente sanguíneo y funcionan a través de él haciendo lo mejor posible por absorberse. Con los suplementos X2 Force, tenemos una absorción más rápida en el cuerpo, en el intestino y en el flujo sanguíneo, y una vez allí se deriva a la célula. Lo que hemos visto es que la mayoría de las células sanguíneas para la mayoría de la gente están aglutinadas, apiladas y estando así, hay muy poca superficie para trabajar. Es como si solo tuvieras el costado de una dona. Por poner un ejemplo, las donas están apiladas unas sobre otras. Con la malla CM2, lo que vimos es que estas células comienzan a desaglutinarse, teniendo más superficie para trabajar, la superior y la inferior, y hay más material para hacer que los nutrientes y el oxígeno se absorban. La malla CM2 ayuda a impulsar eso en las células, que es lo más difícil en los suplementos. Algo así como completar el trabajo. Hay muchas compañías de suplementos, pero si la malla CM2, cada una de ellas es solo un auto blanco más. Todos son más o menos lo mismo. Nuestros suplementos combinados con la tecnología CM2 son revolucionarios. Una de las mejores cosas que hizo Mark Jadson fue unir tres equipos increíbles y poderosos en su área. Yo vine del equipo que desarrolló la malla, del lado médico con los doctores. Ellos trajeron el equipo que desarrolló los suplementos, que lo había hecho por años y sabía hacerlo bien. Luego trajo el tercer equipo, un equipo nutricional que es increíble, construyendo planes alimenticios con ingredientes naturales que de verdad hacen la diferencia. Al poner los tres juntos, odiando usar la palabra trillada, sinergia, en realidad son extraordinarios. En este caso la verdad 1 más 1 más 1 es 10. Este es un equipo tremendo de expertos en sus propias áreas que harán de Nimbus una compañía poderosa. He visto lo que ha pasado en los últimos años. He visto las pruebas y los resultados. Sé cómo le han cambiado la vida a la gente. Debes unirte a Nimbus ahora. Da el siguiente paso. Libera tu poder interior. Nimbus Performance. Te cambiará la vida. Música